En entrevista exclusiva para cápsulas informativas, Mirna Hernández Morales, diputada federal electa por el Distrito 6, comparte su agenda para los días previos a la instalación de la Cámara de Diputados. Somos gobierno, seremos gobierno por los próximos seis años y queremos hacerlo de una manera muy objetiva, pero de una manera sobre todo muy, muy responsable, porque México no permite y no aguanta una situación como la que hemos vivido los últimos cinco años. Yo creo que tendremos y que tenemos ya en Enrique Peña Nieto un gran amigo de los hidalguenses, pero sobre todo un aliado de la gente y de los beneficios que necesitamos en Hidalgo. Invitarlos nuevamente a que participen conjuntamente con sus legisladores. A lo mejor nos escuchan y yo soy su representante popular en Pachuca General de la Reforma o seguramente pueden detener ustedes otro de nuestros representantes. Todos estamos y todas estamos decididos a trabajar muy de la mano con ustedes.